Zip Stitch, dispositivo para cerrar heridas sin suturas. Como si se tratase de aplicar una calcomanía sobre la piel, ahora es posible con este nuevo dispositivo. Se llama Zip Stitch. Fue inventado y desarrollado por la compañía ZipLine Medical, ubicada en Silicon Valley, Estados Unidos, y sugiere una innovación en el campo médico, y no precisamente por ser un instrumento que solo los doctores puedan usar. El Zip Stitch es un pequeño parche que permite cerrar al instante cualquier herida abierta de hasta 4 milímetros de separación. Consiste en dos banditas adhesivas que se colocan a cada lado de la laceración, unidas entre sí por cuatro tiras pequeñas de plástico. Para usarla, solamente debes limpiar el área, enjuagar la herida y detener el sangrado. Tras adherir las tiras a la piel, simplemente se deben apretar los pasadores de plástico hasta juntar los lados de la herida. Se procede a recortar los bordes, colocar una gaza y listo. Adiós a las suturas con puntos. Cada Zip Stitch es adaptable al tamaño de la herida siempre y cuando no supere los 3.8 centímetros de largo. Aunque varias juntas pueden tratar una laceración más grande, hay que tener en cuenta que si la herida sobrepasa la capacidad del parche, este puede ayudar a detener la hemorragia, hasta encontrar ayuda médica para tratarla. Este ingenioso invento no requiere de experiencia ni conocimientos para ser aplicado. Incluye gaza y una toallita con alcohol para detener sangrado y limpiar la herida. La compañía que la desarrolló asegura que está comprobado que es 8 veces más fuerte que una sutura y deja menos cicatriz. Esta bandita está fabricada con materiales quirúrgicos e hipoalergénicos que protegen la herida de posibles infecciones. Al cabo de 7 días puede ser retirado de la piel, sin ninguna preocupación, pues la presión que ejerce es suficiente para tratar la herida y evitar que se abra en el futuro. Este método no utiliza látex y tampoco es invasivo, además que su aplicación no es dolorosa. Es ideal para excursionistas, montañeros, surfistas y toda clase de personas que estén expuestas a las eraciones generadas por practicar algún deporte extremo, pues solamente necesitarán llevarlas consigo en su botiquín personal. El Cibestich tiene un precio de $29.99 dólares por unidad y se puede comprobar en la página web del fabricante, ya que solo se distribuye en tiendas físicas en Estados Unidos. Se puede conseguir comprando en tiendas en línea verificadas. Definitivamente, un producto innovador y funcional. Cibestich 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 Cibestich